voy a hacer que la novia de mi hermano rompa con él. Conciso 23. Yo soy una mujer de 21 años. Mi hermano de 25 es el mayor supremacista blanco que conozco. Podría entrar en muchos detalles sobre él, pero permítanme enumerar algunas cosas, para darles una idea en un párrafo y no tener que hacer cinco, que describan en detalle cuán enfermo mentales. Está de acuerdo con los nazis y los neonazis. Es extremadamente racista, sexista, homofóbico. Piensa que los blancos son la minoría y la persona más arrogante del mundo. Está tan fuera de contacto con la realidad que es una locura. Se considera a sí mismo un hombre de verdad. También un enorme fan de Andrew Tide. Entiendes la idea. Sé que él no va a cambiar. Es una causa perdida y lo he aceptado desde que éramos adolescentes. Mi hermano ha estado saliendo con su novia de 22 durante aproximadamente un año y medio. Es de voz suave, tímida, etcétera, pero muy dulce. Excepto que mi hermano la trata como si fuera de su propiedad y puedo decir que algo pasa con esa relación. Mi novio y yo vamos a un crucero familiar con mis padres, la familia extendida de mamá y mi hermano va a atraer a su novia. Esta noche, mi hermano me envió un mensaje de texto diciendo que su novia estaba emocionada de emborracharse conmigo durante las vacaciones, lo cual fue algo agradable de escuchar, ya que me gustaría conocerla más. Continúa diciéndome que finalmente está logrando que ella acceda a tatuarse su nombre en la cadera. También me dijo que espera que nadie pueda escucharlo follársela en el balcón. Me sentí tan asqueada de que me dijera eso. Pero como dije, es una causa perdida con algunos problemas claros. Y para poner más cosas en perspectiva, mi hermano nos dijo a mis padres y a mí durante la cena que, si él se casa con ella, él decide dónde dará a luz a sus hijos, porque él los puso en ella. Quiere diez niños biológicos porque dijo, ¿por qué querría niños que no son de mi sangre? Inmediatamente perdí el apetito y esa fue la gota que colmó el vaso. Mi novio y yo queremos hablar con la novia de mi hermano cuando nos vamos de vacaciones. Sé que otras relaciones no son asunto nuestro, pero lo siento mucho por esta chica. Claramente, él le ha lavado el cerebro y la trata como su propiedad y no como una persona. Él solo la ve como su mascota y estoy seguro de que está abusando de ella. Como alguien que salió con un abusador que me obligó a tener relaciones sexuales, no quiero que mi hermano abuse de esta chica justo en frente de mí. No me siento mal en absoluto. Preguntas más frecuentes. ¿Por qué esperar hasta el crucero para decírselo? Casi nunca la veo y siento que decírselo en vacaciones sería mi mejor apuesta. Sobre todo porque ella quiere acercarse a mí. Siento que debería hacerlo la última noche una vez que nos hayamos acercado. ¿Por qué no realizar una intervención con tus padres para cortar a tu hermano? Eso nunca sucederá. Mi madre siempre impulsa su ego y lo amará pase lo que pase. Mi papá simplemente se encoge por todo y apenas habla de política con mi mamá y mi hermano. ¿Cuándo son las vacaciones? Finales de junio a principios de julio. Tengo un montón de tiempo para averiguar qué hacer aquí. Sé en qué restaurante trabaja, así que tal vez pueda ir a comer y luego decirle después de su turno. Ella podría tener las mismas creencias que él. ¿Cómo no sabe cuán extremo es él? Su familia vive en Ohio, pero ella vive aquí durante la escuela ya que asiste a la misma universidad que mi hermano. Su familia también es muy liberal, así que dudo que mi hermano les haya hecho saber a ella y a ellos cuán drástica es su postura sobre las cosas. Me aseguraré de publicar una actualización cuando decida qué hacer. Su apoyo y consejos son muy apreciados. Edición. Él dice cosas desagradables sobre ella cuando no está cerca y claramente la engaña. Es un narcisista extremo y apesta mucho porque quiero recuperar al hermano que tuve cuando era niña. Pero solo puedo aferrarme a esos recuerdos y saber que ahora es un monstruo. Mi mamá continúa aumentando su ego y no cree que lo que dice sea realmente cierto. Ella lo niega y no cree que su hijo sea así, a pesar de que él ha demostrado muchas veces que lo es. Mi papá está cansado de eso, pero sabe que es una causa perdida como yo. Realmente lo he intentado antes porque sé que mis padres no lo enfrentarán. Una vez les dijo que quería un Akai 47 cuando vivíamos con ellos y cuando dijeron que no, se enfadó y se unió al ejército. Ni siquiera logró pasar el campo de entrenamiento y toda esa experiencia hizo que mi madre fuera menos propensa aún a confrontarlo. En realidad, pudo salir del ejército en dos meses. Sus cartas eran muy manipuladoras al decir que está más agradecido y reconoce lo bendecido que es, etc. Mis padres afirman que los militares lo cambiaron para mejor. Mi madre ha ido tan lejos como para decir que él puede obtener beneficios para veteranos, lo cual es extremadamente irrespetuoso y horrible. No estoy segura de si él es abiertamente racista con ella o si ella lo sabe. Casi nunca la vemos. Además, él actúa completamente diferente a nuestro alrededor cuando ella está allí y cuando no lo está. Realmente creo que le ha lavado el cerebro para que piense que lo necesita sin importar lo horrible que sea. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas.